Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir, yo soy Anonymous de la cárcel y hace 23 años que estoy privado de mi libertad y en dos años recupero mi libertad para con ustedes la sociedad y estar junto a mi familia y nunca mas alejarme de ellos amigos mi intención es contarles la verdadera realidad que se viví dentro de una cárcel y yo creo que a nadie sabiendo como es la cárcel le gustaría venir. Hoy les voy a contar una anécdota esto sucedió en el 2015 en el penal de Olmos que está ubicada en la plata ingresa al pabellón un pibe de 19 años y me acerqué al pibe y le pregunté por qué cayó a prisión y el pibe se puso a llorar y estaba muy asustado entonces al verlo así le dije vamos a mi celda hablar y ahí después de unos instantes me contó que estaba de onda porque el nunca robó nada y mucho menos matar a nadie y me comenzó a relatar los hechos. Me dijo que su papá había fallecido cuando él era un niño de 5 años y que su mamá trabajaba por hora en casa de familia y que su mamá siempre lo aconsejó para su bien pero que él nunca la supo escuchar. La madre siempre le decía hijo termíname la escuela y deja de andar con los pibes en la esquina. Que dejará las malas amistades y el pibe no hizo caso y comenzó a fumar Paco sin darse cuenta que ya no lo iba a poder dejar así que se hizo adicto y siguió con peores amistades hasta que cayó internado en un dentro de rehabilitación para las drogas en donde estuvo un tiempo y luego se escapó y su madre sufría mucho por él porque obvio su hijo era lo único que ella tenía. Entonces yo le pregunté como vino a parar a la cárcel si él no andaba delinquiendo y él me respondo yo cuando me escapé del centro de rehabilitación dejé de drogarme y estaba haciendo una vida sana y me había alejado de las malas amistades. Pero un día me fue a buscar uno de estos amigos que yo me solía juntar y me fui con él y otros pibes que andaban robando pero nunca me imaginé que esto me sucedería. Me dijo el pibe más tranquilo me contó que ese día este amigo lo llevó a una casa abandonada en donde estaban todos drogandoce y que el amigo le invitó Paco y él no quiso. Pasó unas dos horas y el amigo le dice vamos hasta la villa a conseguir Paco y el pibe le dijo me tengo que ir porque mi madre me espera y no la quiero preocupar y el amigo le insistió vamos y venimos al toque. Entonces lo acompañó hasta la villa a comprar Paco y al regresar a la casa abandonada en donde estaban anteriormente ya se habían ido todos y se encontraron con uno de los pibes baleado y sin vida y el arma estaba tirada sobre el pecho del pibe muerto entonces él se acercó para tomar el arma mientras que su amigo se fue corriendo del lugar y la policía llegó casi al instante y lo engancharon con el arma en sus manos y así fue como lo subieron al patrullero y vino a la cárcel sin poder defenderse porque está acusado de homicidio y como autor principal y único del hecho. El único que sabe que él no lo mató es su amigo al que acompañó a la villa a comprar Paco y se fue del lugar dejándolo solo y este pibe por querer llevarse el arma se está comiendo un homicidio de onda y porque no le hizo caso a su madre cuando lo aconsejó para su bien. Amigos en los 23 años que le llevo en prisión he visto muchos casos así de estar de onda es más feo todavía. Muchos hasta se han quitado la vida. A este chico no lo saca de la cárcel ni el papa porque como me contó las cosas no hay forma de que pueda demostrar su inocencia. Así que amigos sepan que lo que le pasó a este muchacho le puede pasar a cualquiera que ande por malos caminos por más plata que tu familia tenga en un caso así no safas. Así que cuídense y piensen en sus padres que ellos quieren lo mejor para ustedes y no vengan a la cárcel. Recuerden amigos que Anonymous les está hablando desde las sombras. Suscribanse en si aún no lo han hecho. Toquen la campanita de notificaciones así son los primeros en ver el vídeo. Dejen su comentario en la cajita de comentarios y dame un like si te gustó la anécdota para colaborar con la causa que es llegar a los joven es con un mensaje para que no vengan a la cárcel. Amigos les recuerdo que todos ustedes son parte de Anonymous. Saludos. Saludos. Saludos.